Los ciclos por los que atraviesa el sector turístico y de servicios en el mundo hacen que las empresas ofrezcan experiencias distintas y más personalizadas para diferentes segmentos de viajeros. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial del Turismo, un mercado que tiene un alto potencial y ha venido reportando tasas de crecimiento a nivel mundial por encima del 10% es el de la comunidad LGBTI, que agrupa a más de 35 millones de usuarios. Esta comunidad se asocia con marcas turísticas que apoyan y suman causas de diversidad e inclusión y sienten más afinidad y atracción por productos considerados como premio. En México, si bien no existe una cifra oficial, se estima que el mercado va entre los 2.8 y 3.1 millones de viajeros anuales que ejecutan un gasto promedio de mil dólares por persona y tienen un nivel de estancia superior al del viajero tradicional. El potencial para hoteles, aerolíneas, agencias de viaje y prestadores de servicios es enorme, de ahí que muchas de estas empresas en diferentes destinos como Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara y Cancún han comenzado a implementar tácticas de comercialización y capacitación de su personal para atender mejor a este segmento de los usuarios.